DF Noticias Al oeste de las Azores, un potente ciclo tropical se ha convertido este viernes en el primer huracán de la temporada. Daniel, como se le ha bautizado desde que alcanzó la categoría de tormenta tropical, está a unos 3.000 kilómetros al oeste de la península en medio del océano Atlántico. Si bien su dirección es clara hacia Europa, la Agencia Estatal de Meteorología llama por el momento a la calma. Las probabilidades de que afecta a España son muy bajas e inferiores al 10%, aunque podría eso sí originar mal estado de la mar en nuestro entorno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!